Jan Paul. Verónica, buenos días nuevamente a nuestros televidentes. El tráfico permanece aún paralizado a la altura del kilómetro 208 de la jurisdicción de Paramonga. A esta hora de la mañana ya los rescatistas hacen denodados esfuerzos para tratar de rescatar de entre los fierros retorcidos a los viajeros que lamentablemente han quedado atrapados y han fallecido. Al menos hasta el momento se cuenta un número de ocho viajeros que han perecido carbonizado dentro de los fierros retorcidos. Reiteramos, en el lugar se encuentran al menos tres compañías de bomberos, varias unidades de rescate y también personal del serenazgo local que está apoyando en las penosas tareas que se reportan a esta hora de la madrugada a la altura del kilómetro 208, sector del cruce de Paramonga. Jan Paul, tú hablaste inicialmente de una niña desaparecida. ¿Se sabe algo de ella? ¿Está dentro de las ocho personas que ya consideran fallecidas? Todavía no se ha confirmado, Federico, esta información. Hay familiares aquí muy angustiados, están protagonizando como de horas escenas de dolor en este sector de Paramonga, pero aún no se ha podido ubicar a esta menor de un año desaparecida. Bueno, pero entonces lo que sí puedes confirmarnos es que se ha aumentado la cifra de muertos. Hace una hora nos hablabas de tres fallecidos y esta niña de cuatro años desaparecida, pero ya estamos hablando de ocho pasajeros que eran muertos, lamentablemente calcinados, nos dices, ¿no? O sea, a raíz del incendio que produjo el accidente. Sí, efectivamente, los cuerpos en un estado sinceramente preocupante han quedado en el afán aparentemente de ganar la puerta principal del bus atrapados y así lo han encontrado los bomberos y los rescatistas que, reitero, en estas horas hacen una labor muy dedicada al tratar de rescatar de entre los fierros retorcidos a estos cuerpos de viajeros que tenían como destino la ciudad de Lima, pero que lamentablemente no pudieron llegar. ¿Y hay representantes ya de la empresa del ómnibus del provincial en el lugar para que puedan dar la lista de pasajeros? Nos informan que están en camino los representantes de la empresa Superlatino, están en camino hasta este sector de Paramonga. Aún hay varios viajeros parados tratando de recuperar de entre los escombros algo de sus pertenencias. Hay una gran cantidad de heridos que ha sido derivado, reiteramos, a los hospitales de Barranca y Paramonga. Bien, Jean Paul, muchas gracias. Entonces vamos a repetir la información. Se trata de un ómnibus interprovincial de la empresa Superlatino que, bueno, chocó frontalmente contra un trailer a la altura del kilómetro 208 de la Panamericana Norte. Iban 60 pasajeros y, bueno, ahora nos confirma nuestro corresponsal Jean Paul Reyes que lamentablemente ocho personas habrían fallecido hasta el momento.